Annalilia Rivera se toma en cuenta la información recabada en los foros estatales de consulta y se incluyen las mesas de diálogo a los organismos públicos, privados, especialistas en la materia de ciencia, tecnología e innovación, así como las instituciones educativas del estado de Chihuahua, lo anterior al tenor de la siguiente, exposición de motivos. Las actividades científicas, tecnológicas y de innovación son consideradas factores importantes para el desarrollo económico y social de un país, pues la generación y el aprovechamiento de nuevas ideas, conocimiento e innovaciones se consideran fundamentales para incrementar la productividad, competitividad y prosperidad de la sociedad en su conjunto. Por tanto, un efectivo desarrollo sostenible en el país solo puede obtener mediante un desarrollo regional integral. De la misma forma, la consolidación de un sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación únicamente puede lograrse a través del fortalecimiento y la articulación de las capacidades locales de ciencia, tecnología e innovación.